Ellón, se espera que en unas 48 horas pueda ser huracán categoría 1. Nosotros consideramos que no estará tocando el territorio sinaloense, a diferencia de Ilián, que ahorita lo tenemos a 840 kilómetros de Tecapán, tiene una trayectoria al oeste-suroeste, lo cual nos dice que pudiera venirse de manera paralela a las costas del Pacífico Mexicano y nos pudiera ocasionar algunas lluvias. Gracias.